Bueno, ya contestamos la pregunta 1, 2, las 3 también la contestamos que vimos en nuestro testimonio en 15 segundos que usamos como introducción para romper el hielo, para empezar a hablar con la gente y después usamos los 3 círculos para compartir el evangelio. Ahora vamos a contestar la pregunta número 4, que es ¿cuándo? Y para realmente poder hacer esto tenemos que sacar tiempo, y para sacar tiempo también tenemos que poner metas, y vamos a poner ciertas metas, la primera meta que vamos a hacer vamos a poner es, orar diariamente. Entonces usted va a poner la hora que se va a levantar diariamente para orar por este mapa Oikos, por la gente que está alrededor de usted. Pero yo muchas veces me levanto a las 7, entonces voy a poner el número 7 ahí, es el horario que voy a estar orando por la gente perdida, para que el señor los toque. La segunda meta que vamos a poner es compartir el evangelio. Y acá lo que vamos a poner es el nombre o los nombres de las personas. Nombres o nombres y el día o los días que usted va a compartir el evangelio con esas personas. La tercera meta que usted va a poner es entrenar el 4-1-1, tienen que entrenar a otros para que hagan lo mismo que usted, para poder avanzar al reino de Dios. Entonces va a hacer lo mismo, va a poner acá nombres de las personas y el día que lo va a hacer. La cuarta cosa que va a hacer usted cuando encuentre a una persona y se convierte al señor, le dice, ¿cuándo nos podemos juntar otra vez para obedecer a Jesús? Si usted le dice a una gente nueva, ¿cuándo podemos empezar un discipulado? Quizás no sabe lo que usted está hablando. Por eso, ¿cuándo nos podemos juntar otra vez para empezar a obedecer a Jesús juntos? Entonces, le va a preguntar dónde, dónde nos juntamos, cuándo, cuándo nos juntamos y a quién más. ¿A quién más invitar? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién más? Y esta es la parte final del 4-1-1, que va a quedar el librito hecho con las partes de por qué, donde va a quedar la parte de la identidad de usted, la parte de a quién, donde va a quedar el hoy Cosmap, el qué, el testimonio de usted en 15 segundos y los tres círculos, y el cuándo, que va a quedar esto que recién cubrimos, la pregunta cuándo, donde pone metas, para primero obedecer, y después ya para hacer otra entrevista más, otra visita más con la gente nueva que aceptó al Señor. Y esto acá concluye el 4-1-1. Bueno, ahora vamos a seguir haciendo más videos que complementan esto, pero este es el entrenamiento que realmente usamos cuando alcanzamos a una persona al Señor, es la primera parte, es como un discipulado corto, pero realmente ya los enfoca realmente a poder ellos también hacer lo mismo que nosotros hacemos, por medio de que son embajadores, hacer discípulos, le damos una herramienta para que puedan evangelizar, y ya le ponemos metas para que empiecen a obedecer al Señor. El papel les tiene que haber quedado completo así, la primera parte, es la parte de la identidad, el OICOS, la herramienta para evangelizar, y el cuándo, pero ¿cómo va a usar esto usted? Cuando usted se encuentra con una persona, lo primero que va a usar es la herramienta para evangelizar. De la vez que la persona decida, puede usar el testimonio como una introducción, y después los tres círculos que usamos para poder evangelizar. Una vez que la persona acepta al Señor, usted va a pasar directamente a decirle quién es ahora el Señor, realmente ahora le dice, usted es una nueva criatura, un representante de Cristo acá en la tierra, y el trabajo de usted es decirle a otros lo que Dios ha hecho por usted, decirle a otros el evangelio, predicarle con los tres círculos también. Entonces después, dicen, ¿a quién le podemos decir? Entonces usted le dice, bueno, ¿cómo es tu nombre? Otra vez, y pone el nombre ahí, y le ayuda a hacer a esa persona nueva el mapa OICOS. No le va a decir que es un mapa OICOS, le va a decir, que vamos a localizar la gente, hay alguna persona alrededor tuyo que no conoce al Señor, que tiene que escuchar el mensaje ese que recién escuchaste, entonces usted le ayuda a hacer el mapa OICOS. Y una vez que hace el mapa OICOS, yo lo que hago generalmente es, ok, ahora como embajador, sabiendo a la gente que tenés que compartirle, ahora vamos a practicar otra vez los tres círculos, y practicamos, y lo ayudo a que él o la persona esa sea capaz de compartir el evangelio por su cuenta. Y una vez que comparte el evangelio, entonces le digo, ok, ahora, ¿a quién te parece que podés compartir esto? Entonces pongo metas para compartir, y le digo, ¿cuándo nos podemos juntar otra vez? Y me dicen, mañana, en mi casa, y a quién más puedo invitar, o puedo invitar a mi hermano, o mi familia va a estar acá también. Y así es como empezamos el discipulado. Primero, lo evangelizamos, una vez que lo evangelizamos, ya enseguida, una vez, porque la gente que conoce al Señor no se queda callada, la gente le cuenta a otra gente enseguida lo que pasó. Entonces, ¿por qué, en vez de decirle que le compartan una experiencia, nada más le puedan compartir directamente el evangelio? Entonces, lo identificamos, para que ellos sepan que son una nueva criatura y que tienen que hacer el trabajo nuevo de ellos, de éste, nos ayudamos a localizar la gente que está alrededor de ellos, que necesitan escuchar. Practicamos otra vez los tres círculos, y después ya hacemos una cita para el otro día, para dos o tres días, para la semana que viene, como esa persona esté disponible, y nosotros estamos a disposición para servirle y para empezar a discipularlos. Y acá como concluye el 411, explicado, y no solamente explicado, sino los pasos a seguir. Primero, evangelismo. Segundo, la nueva criatura. La identidad. Tercero, el mapa de oración, el oikos. Y cuarto, las metas. Cuarto, las metas. Los metas. . El cuerpo.